Compañeras, compañeros, compañeras, mi nombre es Sebastián Díaz, soy estudiante de pedagogía en la educación especial y soy parte de la vocalidad de inclusión y la federación de estudiantes. Yo tengo una ecuación física y una pequeña difícil visual. Y en este video te daré a conocer pequeños tips para que tus redes sociales sean un poco más inclusivas. Recuerda siempre utilizar un lenguaje sencillo. Esto ayudará a que la persona con discapacidad auditiva o con discapacidad intelectual pueda adquirir el mejor fondo a tu publicación o lo que tuvieras ganas de conocer. Recuerda siempre no utilizar tanto texto ni imagen en tu publicación y siempre hacernos una pequeña descripción de esta. Esta descripción ayudará a que la persona con discapacidad visual pueda adquirir el mejor fondo a tu publicación. Puede dar como por ejemplo este fiche. Puede describirlo por ejemplo. Hablamos de inclusión. Esta es una charla que se realizará el día de miércoles 5 de agosto a las 16 horas. Al costado izquierdo, tenemos que entenderse en un mes que me dará esta charla. Organiza FVOCM y FVOCM. Esta es una pequeña descripción y sencilla de hacer. Recuerda que si tienes una buena imagen de alguna fotografía, coloca en tu descripción. Quien sale en la fotografía y en que lugar te estás sacando la fotografía. Recuerda también que si es un video, coloca en el subtítulo. Si no es posible coloca en los subtítulos al video, coloca en la descripción lo más sencilla posible a costado. Muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a que las redes sociales estén un poco más inclusivas. Gracias. 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 Gracias.